Hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Me encanta estar aquí una vez más en estos lunes, esperando que sea un lunes menos fuerte. El lunes pasado sí, verdaderamente, fue consternante para mí. Me costó mucho trabajo. Y por eso he escogido este tema el día de hoy, un tema muchísimo más ligero, pero que de alguna forma yo he vivido, yo lo he vivido. Y me gusta, me gusta mucho hablar de los temas que vivo porque de alguna u otra manera salen del corazón, que es la finalidad de este espacio que hago para ustedes. Que lo que salga de aquí sea mucho más vivencial. Sea mucho más vivencial y menos terapéutico en el sentido de la rigidez que a veces tiene la medicina, el concepto. Aquí es un poquito más vivencial. Esta vez vamos a llamar, hablar de la timidez. Me decía mi hermana Isabel hace un ratito, ¿de qué vas a hablar? ¿Timidez o de vergüenza? Y les digo, en realidad es lo mismo. Los que me conocen y los que han estado acompañándome muchísimo tiempo en mi vida, saben perfectamente bien que muchísimas veces utilizo yo historias de mi vida para que haya un autodistanciamiento. O sea, que ustedes vean el problema desde atrás, lo vean y digan, ¡ay! Pues eso no me pasa. Es una manera súper bonita y súper fácil de poder comprender mucho más fácil, y mucho más fácil el problema de la timidez. Acuérdense que todos, absolutamente todos nacemos sin ningún renglón escrito en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en nuestra mente, en el inconsciente. Nacemos ciertamente con algunas características, por supuesto que sí, pero nacemos un poco en blanco. Y lo que se va encargando de hacernos tímidos, miedosos, valientes, saber todo, es la vida, ¿no? Es la vida. Entonces, en el tema de la timidez, timidez igual a vergüenza, ya ahorita hablaremos un poquito, es el qué dirán, el qué dirán de mí, el qué pensarán de mí, el qué pasará, entonces se vuelve vergüenza. Vergüenza, a mí me encanta esa emoción, ¿saben por qué? Porque guarda muchísimo el, yo creo que es la emoción que menos apelamos, cuando nos sentimos. Es difícil decir, estoy avergonzado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la vergüenza de, o bueno, me da vergüenza, no sé, salir en shorts, en la playa, estoy blanca, no he tomado sol, me da vergüenza, pues sí, pues sí, porque así como muy atractiva para caminar en la playa no estoy. Esa vergüenza es normal, es cotidiana, es normal, es un sentido común. Pero hay una vergüenza súper metida en el inconsciente, a mí me encanta, apelo muchísimo en mis meditaciones a ella, porque la vergüenza del qué dirán es una vergüenza que pesa, y pesa muchísimo, pesa mucho y te paraliza. En un momento dado se puede vivir con ella, se puede convivir con ella, pero llega un momento que puede ser que te paralice hasta en tu trabajo, hasta en tus exposiciones, hasta en tu escuela, en muchísimas partes. Y esto es exactamente porque hemos crecido desde el punto de, y sentí que se burlaban de mí, y sentí que no les gustó, y sentí que no, y sentí, sentí. De alguna forma, la gente que somos tímidas, y a mí ya afortunadamente creo que es un tema que ya les iré platicando, el por qué yo fui superando la timidez, que me lo preguntan muchísimo, ¿cómo superaste la timidez? Poquito a poquito se los voy platicando, pero la timidez siempre es un autoconcepto quizá, de nosotros mismos, que es muchísimo peor que el que tiene en realidad la gente. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de hace dos años, yo tenía 15 kilos de más, yo me encontré en una foto con Yuri, que estamos haciendo Pandora y Yuri unas presentaciones juntas, me vi en la foto y sentí una pena, una vergüenza. Pero vergüenza que me afectó, vergüenza que te saca las lágrimas, vergüenza que no quieres ni salir a agarrar el avión para regresar a casa. Vergüenza. ¿Por qué? Porque vi a mi güera, a mi Yuri de este tamaño y yo con un sobrepeso importante. Esa es la vergüenza que yo les quiero decir. Es esa vergüenza de autoverte, ¿no? Y de autodestruirte, porque qué fe estoy, qué gorda estoy, cómo me atrevo a salir así, qué habrá pensado la gente, quizá la gente ni pensó. Y a lo que voy, pasó el tiempo, ¿y qué creen? Que cuando insisto la fotografía se dicen, hombre, estás pasadita en peso, pero gorda, no. Bueno, yo me veía como un hipopótamo. Entonces, muchas veces el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos es mucho más destructivo y pavoroso que el que tiene la otra gente. Ese es un punto a favor para la gente tímida, insegura, como soy yo. En algunos conceptos, en algunas partes de mi vida, les he superado, ¿no? Pero hay otras partes de la vida donde la gente no tiene tantísimo que ver con nuestra timidez, pero nosotros lo hacemos enormemente grande. Porque tenemos un autoconcepto muy pobre de nosotros. Y esto viene y, claro, crece, pues como todas las cosas crecen en la vida, en la infancia. Eso ya es, ya lo conocemos, ya es natural, sabemos que la gente muchas veces, más bien nosotros somos los peores críticos de nosotros mismos. Somos, yo, por ejemplo, no me puedo ver cantando, no me gusta ver entrevistas, no me gusta ver fotos. O sea, tengo todos esos rasgos destructivos y malévolos que me dejó la timidez, la inseguridad. Ahora, estaba yo, antes de entrar a dar estas pláticas, es un día para mí muy particular, porque es un día que me meto a meditar mucho. Meto mucho, ¿de qué les voy a platicar? No es fácil sentarse aquí y por una hora o por 45 minutos estar platicando sin tener una retroalimentación, porque ni siquiera leo los mensajes, exactamente para no pararnos, ¿no? Pero hoy meditando, meditando sabrosamente, yo me vino el recuerdo de cuando yo era chica, cuando yo hace, soy de muchísimos años, tengo 59 años, pero cuando éramos chicas se hacían fiestas, se hacían fiestas, no como hoy día que tú sales y bailas y nadie te tiene que venir a pedir que bailes con ellos, o con él o con la otra. En el caso de mi infancia, sí. Entonces, de acuerdo que eran, pues, ibas a la fiesta y te sentabas en la sillita, y aquí prohibido decir pobre Maite, prohibido decir, porque eso, cuando tú dices a alguien pobre, le cierras la capacidad de crecimiento, le cierras la capacidad de superar, ¿ok? Aquí simplemente es una historia de vida, simplemente es un cuento, que me tocó vivirlo yo, ¿no? Me tocó vivirlo en mi propia vida y se los hago externo a ustedes, porque me gusta que ustedes vean por dónde me nace a mí la timidez, porque ciertamente cuando yo digo soy tímida nadie me lo cree, pero no es que sea tímida, no, soy miedosa. Tengo una autoestima baja, y a lo mejor muchísimos terapeutas, médicos dirán que esto que voy a decir es una barbarie, pero esa es mi vivencia. La autoestima para mí no es una autoestima, tengo la autoestima baja, no. La autoestima para mí son como muchos cubitos, cubitos, cubitos. ¿En dónde tienes la autoestima baja? ¿En dónde tienes la autoestima baja? Porque a lo mejor si te dicen que eres un cuerazo de hombre, un hombre guapísimo, tu autoestima personal está muy elevada, pero a lo mejor tu autoestima íntima está muy baja, por lo que tú quieras, porque de chiquito te dijeron que eras un tonto, porque de chiquito te dijeron que nada más servías para ser guapito y ya, que eras aburrido, de chiquito te dijeron que mejor no hablaras, que no. No, esa es para mí la autoestima. Yo tengo una autoestima que me he procurado muchísimo subirla y subirla y subirla haciendo estas pláticas que no creen que son fáciles para mí. Más sin embargo, me forzo a decir, claro que sí voy a poder, claro que sí voy a poder, es algo que me ha pedido la gente, es algo que la gente le gusta escuchar y si no, pues la gente se puede decir, se va, a mí como ustedes saben, la cantidad de gente que puede entrar o que no puede entrar es algo que verdaderamente no me hace ningún, no me causa ningún estrago. Pero entonces platicábamos de las fiestas de cuando era yo y niña, entonces yo tenía unas amigas muy guapas, muy guapas, voy a evitar nombres por respeto a ellas, y yo siempre me quedaba sentada y no me sacaban a bailar. Pobre Maite, no, no era pobre Maite. ¿Duro? Sí, muy duro. ¿Por qué? Porque te empieza a dar pena ajena. ¿Qué dirán por allá? ¿Qué dirá mi amiga? ¿Qué dirá mi amigo? Hijo, nadie me hace caso, nadie me saca a bailar, es que estoy muy fea, es que fíjate, fíjate cómo yo ya me estoy destruyendo literalmente, ¿no? Probablemente. Y entonces, me nace el mundo mágico de decir, soy tímida. Hijo, es que me da pena bailar, me da vergüenza bailar, me da vergüenza tal. ¿Y qué se vuelve entonces la vergüenza? Mi mejor amigo, mi mejor escudo. Se vuelve la vergüenza, se vuelve la mejor compañía para mí. Porque entonces ya no, pensaba yo, ya no dirán, pues, ¿por qué no baila? Que no, pobrecita, no la sacan a bailar, pobre, ¿no? Ya decían, es que es muy vergüenza, es muy penosa, es muy tímida. Y yo me escudaba. Acuérdense que nosotros tenemos un mecanismo de defensa que es maravilloso en muchas partes de nuestras vivencias. Que yo le agradezco muchísimo. Como de repente, también puede ser ya, ¿no? No, chale, no hay que ponerse en una zona de confort. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Pues yo empiezo ya a no querer ir a fiestas, ¿correcto? A ya no querer. Esta vergüenza de sacarme a bailar, de la autoestima baja con los hombres, la tengo hasta hoy. Es algo que no he superado. Pero creo que no me hace falta. ¿Qué quiero decir con esto? Que superarlo tendría que vivir algunos acontecimientos en mi vida que verdaderamente, no sé si me importan o no, ¿ok? Ya me hallé, estoy en el confort, pero no afecta a mi vida. No afecta a mi carrera, no afecta a mi mundo, no afecta. No me gusta verme en fotos, no me gusta ver si canto como canto. Se lo mando a Rocio Bustos, que ella se encargue. O que haya alguien más que se encargue. Me explico, o sea, uno empieza como a defenderse. No, vamos a ver. Entonces yo me volví la tímida. Y me vino re bien el título. Porque ya no tienes que luchar. Simplemente, ¿qué pasó? Pues soy muy tímida, y soy muy tímida, y soy muy tímida. ¿No? Pero la vida es canija, la vida es bella, la vida es hermosa. Y un día en la vida me dijo, tienes que ir a cantar con tu hermana Isabel. No, espérame. No, 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 yo no canto. A mí las orejas se me ponen calientes, tartamudo, me pongo rojo. Porque esa es la parte fisiológica que se pone la tindez, ¿no? Empiezas a sudar, las manos te sudan, las orejas se ponen rojas. A mí se me pone el pecho rojo, lo cual es terrible porque me cachan que estoy tímida. De hecho, cuando me casé, me tapé, de hecho, el pecho. Un boom maquillado para que no vean que estaba nerviosa. Y entonces, ese caparazón que yo ya me había hallado en él, que ya era yo feliz. ¿Sufrías? Sí. Porque, hombre, que te gusta fulano de tal, pues no te saca a bailar. Que te gusta fulano de tal, que te ponen a hablar en la clase, tartamudeas. Este, que, y se ríe la gente, pero tú, 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 tu concepto, tu, lo que tú estás percibiendo de la gente, no es la realidad, es tu percepción. Bueno, la gente se está burlando de mí. Quizás se rieron porque pasó X cosa, pero como tú estás en un momento muy drástico, muy dramático de tu vida, le echas rápidamente la culpa a se están burlando de mí. Y quizás nadie se burló de ti. Ese es el gran secreto. Pero vamos a tratar de superar la timidez. Entonces, pasa la vida y me dice, pues tienes que ir a cantar a la iglesia porque faltó un elemento y como yo acompañaba a mi hermana a cantar siempre. Y bueno, ustedes no saben lo que fue eso. Y es ahí donde sale la guerrillera. Es ahí donde de pronto tiene que haber un despertar porque no te puedes quedar en el confort. Yo tendría 16 años. No era para nada algo que yo quisiera hacer, pero sí lo quería hacer. Pero me sentía yo cobijada de alguna u otra manera. Pues mi hermana estaba ahí y éramos muchas. No es que yo iba a cantar sola. Bueno, y empieza entonces el gran cambio en mi vida laboral, por así decirlo. En la parte de exponerme, de que me vean. No era un sufrimiento tremendo, pero yo me escondía tras Isabel o me escondía tras alguna de las amigas. Y bueno, poquito a poquito, iba yo como ganando canchita, ¿sabes? Yo la primera vez que fui a cantar, me costó trabajo muchísimo, muchísimo, orejas calientes. De repente las orejas calientes quizá ya no estaban tan calientes y el pecho ya no estaba tan rojo y las manitas ya no sudan. Entonces te empiezas a demostrar que si tú te enfrentas al monstruo de la timidez, al monstruo, la vergüenza la vamos a dejar al final porque es una emoción que yo adoro. Adoro porque es la vergüenza del silencio. Es esa que está escondida en lo más recóndito de nosotros y es la que nos hace guardar silencio. La que nos hace no querer superarnos. Entonces yo empiezo a darme cuenta pues que, oye, pues no me ven tan mal, ¿no? O de repente me aplauden o de repente me dicen, pues qué bonita vos tienes. ¿Cómo? Oye, ¿sabes de hacer armonías? Sí, sí, sí sé hacer armonías, ¿no? Ay, entonces ya te creces un poquitín más. Entonces ya ir a cantar a donde íbamos a cantar se empieza a volver un poco más cotidiano y me empiezo a dar cuenta que me estoy liberando de una vergüenza que el primer día era imposible de creer y que para el décimo día ya lo podía manejar. Bueno, pues entonces te das, empiezas a dar cuenta, empiezas a decir, mmm, ah, o sea, ¿qué se trata de esto, señora timidez? Se trata de que yo debo de echarle candela. Yo debo de poner de mi parte para poder superar las cosas. Porque a los 16 años, ¿qué se puede saber a los 16 años? Estás empezando a vivir, estás empezando a conocerte, es complicadito, ¿no? Y Máxime, si estás tras una caparazón maravillosa que se llama estímida, y estímida, estímida. Entonces en el colegio, oye, ponte a leer, cosa que hasta hoy no he logrado. ¿Quién lee? Yo no, yo no. O sea, si tengo, me quedan rasgos, pero por flojera, la verdad es por floja. Porque si yo quisiera, como esto que hago con ustedes todos los lunes, lo hago. Ya sé qué prioridades, ¿no? Que quizá leer, si tengo que leer, leo, ¿no? No la paso bien, ¿eh? Me da vergüenza, me da vergüenza. Y no es tímida, es vergüenza. Pero leo. Entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo. Porque por eso sí la tímida, muy tímida, que era yo, pero tenía un gran carácter. Yo era una mujer con una gran timidez, pero con una certeza de decir, ¿quiero esto o no quiero esto? Eso sí, eso sí es característico. Eso sí lo traes tú en, no sé, en el ser. Pero más profundo, el ser, ¿no? Tiene ciertas características. No es que vengamos así a Babaloo, ¿no? Tiene ciertas características. Y una de mis grandes características era el decir, si quiero esto o no quiero esto. Luego de ahí me vuelvo, junto con todas las Pandoras, incluso Mimi de Flans, estaban muchos más, Manon Mijares, muchos más. Y me vuelvo jinglista. ¿Qué creen? Que tampoco tuve éxito como jinglista. Porque consideraban que mi voz no era del todo muy fácil de digerir. Y sí es cierto, yo tengo una voz muy particular. Entonces siempre hacen los coros, pues de todo el mundo, ¿no? Oye, que la solista y tal, pum, y vuelve otro golpe a mi vida. Ay, caray, pues no que no era muy buena para esto. Viene otro esfuerzo, ¿ok? Ay, caray, pues entonces empiezo a decir, bueno, pues ni modo, porque imposible, imposible que la tímida o la vergüenza me ayudara a mí a enfrentarse. Ay, ¿por qué no me haces una prueba? Me daba mucho más miedo. No, no, yo decía, no, por favor, no. Este, no, pues que se quede Fernanda, que se quede Isabel y Mimi, y Mimi de Flans, que era jinglista, Manuel. Hasta que un día una convención de llantas me mandan a llamar a mí, exclusivamente a mí y a otra persona, a un hombre, a que hiciéramos el jingle de esto, ¿no? ¿Por qué me llaman a mí? Porque tienes una voz muy particular, me dijo el productor. ¿Cómo? Sí, tienes una voz muy particular, tienes una voz, este, no, no muy, muy, este, no sé cómo se le llama la palabra esa, que es como muy fácil de digerir, ¿no? Pero tienes una voz muy particular. ¡Oh! Y me sentí lo máximo. ¿Cómo? ¡Róngale! Yo con un micrófono en frente, en frente a otra persona, un hombre, yo llevando una canción a cabo. Pero, ¡ay, caray! Bueno, pues entonces ya voy conociendo que quizá mi voz no es del todo lo más fácil de digerir, pero es diferente. Entonces vamos aprendiendo, ya vas caminando, pasito, 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 pasito. Como todos ustedes saben, Pandora no nos dejaba cantar. Nuestro padre verdaderamente era uno cerrado. Pues entonces, nunca solté esa, les digo que muy tímida, muy tímida, pero bien segurita de dónde lo quería y dónde quería y qué quería hacer. Yo me enfrento a mi padre. Le digo, padre mío, papá, voy a cantar. Perdóname por no hacer lo que tú quieres. Eres mi vida. ¡Órale! La tímida, la vergonzosa. Y te empiezas a poner pruebas en la vida que van quitando ese caparazón de ciertas vergüenzas. Como yo digo, hay ciertas vergüenzas, hay ciertas cosas. Timidez igual a vergüenza, ¿sí? Timidez y vergüenza, miedo. Miedo a el rechazo, a la crítica, a la humillación, a la burla, a mil cosas. Mil cosas, mil cosas, mil cosas que las vemos muchísimo peor, las percibimos muchísimo peor que lo que realmente la gente está pensando en nosotros. Esa es la gran mentira, que nos comemos los tímidos o los que tenemos vergüenza y nos excusamos ahí. Ahí nos escondemos y con eso, ¿pero qué pasa? Nos volvemos seres infelicillos, no somos muy alegres. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma estamos limitando nuestras posibilidades de llegar a hacer cosas que nos gustan por vergüenza. Es ahí donde yo te digo no. Es ahí donde yo te digo si eres muy penoso, si tartamudeas, si se te cierra la garganta, si sudas, si todo. Pero, practica, date la oportunidad de que poquito a poquito, yo no digo que el cambio sea de hoy a mañana, boom, 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 racatelas. Ya me volví el Juan Camanei. No, ¿por qué no? No se puede. Pero si las cosas que te interesen y verdaderamente sean un problema en tu vida, te estén limitando a hacer algo que tú deseas, empieces poquito a poco. Mira hasta enfrente de un espejo. Bueno, a ver, a mí me gustaría ser orador, empezar a hablar, arararara, enfrente de un espejo, con una crítica sana, por favor, sana, ¿no? No una crítica fea, una crítica sana. Claro, si yo al principio de esta conversación con Yuri me veía gorda, no, no, gorda estaba. Me gustaba, ¿no? ¿Qué hice? Pues enflaqueé. Bueno, claro, tenía una enfermedad, whatever, no importa, pero yo, yo enflaqueé. Porque no me gustaba, ¿ok? No era yo feliz con eso. O sea, hay cosas que te tienes que enfrentar. No se te va a dar de a gratis. La gente tímida, la gente vergonzosa, tenemos, pues, esa, la verdad es esa mentirilla de creernos que como somos tímidos, no, pues no. No hago ningún esfuerzo porque soy tímido. Soy tímido y no me atrevo. No, hay veces en la vida que la vida te va a poner cosas que te interesan. Imagínate tú mi forma de vida cantando a esa timidez que yo llevaba cargando. Pues no, la fui conociendo. Fui descubriendo mis capacidades. Quizá mis capacidades no eran las mismas capacidades que tenían mis demás compañeras, era diferente. Pero cuando a mí me hablan para cantar esta canción, para un congreso de estas llantas, Woodyard, para ser exactas, y me veo yo sola cantando esto frente a un hombre maravilloso con una voz maravillosa. Me sentí, o sea, wow. Entonces, vamos escogiendo, vamos escogiendo qué es lo que sí queremos superar. Insisto, habrá cosas que no. Entonces, ¿por qué es la vergüenza que nos encierra en el silencio? Exactamente porque llega a ser cómodo. Porque llega a ser cómodo. Ustedes, algunos con la timidez, algunos que sienten que les tartamudea la vida, dirán, esta está loca, no señor. Hay muchas probabilidades de que yo sea tímida. De verdad, no me gusta leer en público. Hombre, si alguien lo quiere hacer, pues que lo haga, de veras. Pero no es una cosa que me cierre mi vida. No. He tenido que hablar. Yo ya hablo en público, he hablado ya en diez, bueno, en los conciertos. Y cuando llegan y dicen, ay, qué bonito hablas. Un step, un pasito arriba. Un pasito que le gané a la timidez. Un pasito que superé un poquito más. Pero créetelo, ¿no? Créetelo. No va a caer en la cosa esta rara de, ay, no, no es cierto. Yo por qué. No. Oye, sí. O sea, sí tiene mucho que ver nuestro alrededor. Sí tiene que ver cómo influye la gente en nosotros para poder salir adelante. Claro que tiene que ver. Pero tiene muchísimo que ver tú. Tú. Porque si yo me cierro por timidez, por miedo, por vergüenza, hacer este espacio, que no es fácil para mí, te lo prometo. ¿Por qué? Porque me expongo a que sea crítica. Me expongo a que la gente diga, está loca. Más sin embargo, es algo que quiero hacer. Y lo quiero hacer. Y lo voy a hacer. Si son críticas tal, trataré de percibir esas críticas de la forma más positiva que yo pueda. ¿No? Si hay críticas, bueno, tampoco soy la gurú del rurú. Simplemente soy un ser humano con ciertas vivencias que me han pedido que de unas pláticas y las hago con todo mi amor. O sea, no me considero la mejor del mundo. Voy a aceptar las de estas, las críticas. Si las quiero superar, las supero. Si no, no. Me explico. Pero no me encierro en mi timidez. No me encierro en mi vergüenza y decir, no, yo no puedo. No, no, no. Yo no. Entonces, la timidez es un arma de dos filos. La timidez es un arma de dos filos. Donde yo me siento a gusto y a mí ya nadie me toca. Porque yo no me tengo la capacidad de enfrentarme al miedo al que dirán. Miedo a la crítica, a la humillación, a la burla. No. Esa es la peor de tus caminos. ¿Por qué? Porque te vas a limitar muchas cosas en tu vida. Y no es el chiste. Aquí en esta vida estamos para aprender. Y la vida nos va poniendo ciertos obstáculos que hay que brincar. ¿Y por qué? Para mí mejor. Hay que brincarlos para que sea algo mejor para mí. Para que yo me sienta bien. Para que pueda llegar a mi casa y diga, lo logré. Yo he logrado muchas cosas. He logrado muchísimas cosas en mi vida. Y soy feliz. Y soy feliz. Y las que no me interesan, pues ya no me interesan. Pero no limita mi vida. Quizás el día de mañana, pues yo tenga que volver a enfrentar cosas que a lo mejor hoy no he querido enfrentar. Pero, pues, eso ya será decisión mía. Pero si yo me he quedado en ese maravilloso espacio seguro donde yo me podía proteger, donde yo podía decir, soy tímida y hasta acá les llego y hasta acá doy. Porque me hubiera perdido, pues, de toda una vida, de experiencias, de viajes, de canto, de amor, de conocerlos a ustedes. De poder ser independiente, que es la cosa más deliciosa que yo he vivido. ¿No? El poder de pronto, pues, tener un matrimonio que no sirvió y tener que mantenerme yo por mí misma ha sido maravilloso. Y todo es gracias a que yo me atreví. A que me atreví a dar el paso. Me atreví a hacer las cosas. La parte de la comodidad no es lo, no es lo, lo óptimo. Entonces, a su pregunta que a ustedes me han hecho muchísimo, ¿cómo lograste vencer la timidez? La timidez la vencí porque empecé a observar lo que sí tenía. No todo el mundo es, no todo el mundo es, si en perfecto, si en imperfecto. Todos tenemos una mezcolanza. Entonces, descubrir cuáles son tus pilares de luz, cuáles son las cosas que quieres enfrentar. Si eres tartamudo, yo no sé qué artista, digo, qué persona estaba pensando en la mañana y, mire, no me dio tiempo de meterme. Pero alguno de estos personajes importantes de la computación, creo que era tartamudo. Era tartamudo y timidísimo. Y él se enfrentó a sus fantasmas, dijo, ¿yo puedo? No sé si es Bill Gates, no lo sé, puedo equivocarme, eso no le harán mucho caso. Pero puede ser Bill Gates, que creo que era un tartamudo, un nerd de estos terribles de los 13 años, creo que se burlaban de él. Si no tengo mal entendido, pero era uno de ellos. Mira, Mark Anthony, que tanto admiro, era tartamudo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, hay que enfrentarse, hay que, hijo, hay que decir, yo puedo. ¿Y saben qué? Yo puedo y me gusto. Yo puedo y me gusto. Porque, sí, yo, oye, Maite, tú harías, modelarías en una pasarela de Victoria's Secret. No, claro que no. Claro que no. Hay que saber lo que para cada quien somos buenas o malos. Ya cualquier día yo voy a salir a una pasarela, pero ni de Victoria's Secret, pero ni de nada. Mido unos 50, soy chaparrita, tengo un tronquito de este tamaño. Y no es que me vea mal, no, es que así soy yo. Así es mi fisionomía y eso no lo puedo cambiar. ¿No? Pero, oye, ¿podrías tú conducir un evento? Me costaría. Y Máxime, si no es de desarrollo humano, me costaría mucho más. Porque como que es el desarrollo humano, pues lo he vivido y sé de qué se trata y puedo, pues puedo hablar de él. Pero bueno, me da su papel. Sufriría, pero no diría no. Quizá no diría no. Pero no diría no por enfrentar a ese monstruo que se llama timidez, que se llama vergüenza, que se llama miedo. Miedo. Ahora, el miedo, por ejemplo, tú te traes el miedo a tu casa. Supéralo. Es miedo. Y el miedo se va cuando tú le enfrentas. El miedo se va cuando tú le dices, hola, amigo, miedo. Qué malo fue hoy, ¿verdad, miedo? O sea, sí, puedes ser amigo de tus carencias. Puedes ser amigo o amiga de lo que no te gusta de ti y burlarte de ti. El día que tú te aprendas a burlar de ti misma o de ti mismo es una manera maravillosa, maravillosa de soltar. El día que te ríes, el día que te das cuenta que te puedes equivocar, pues que no lo hiciste bien, que quizá te metiste en un terreno, pues que no era el tuyo, permíteme peinarme, que no era el tuyo, este, pues sí, oye, lo intenté, por lo pronto lo intenté. Ya un intento, ya es un pasote, ¿eh? Ya un intento es pasote. Ahora, también le preguntan que cómo se, la relación hombre y mujer. A ver, yo la verdad es que he tenido la suerte, la enorme suerte, de sí en efecto ser muy miedosa y muy insegura en el sector hombres, ¿no? En el sector hombres. Pero han llegado hombres a mi vida, la vida me ha regalado, hombres que llegan a mi casa y que les voy agarrando confianza. Si yo no les tengo confianza, no salgo, por ejemplo. No hablo, no nada de nada. Y es por lo mismo, es porque en eso sí sigo siendo tímida. Eso sí me sigue costando trabajo, ¿de acuerdo? Eso sí, no lo he logrado superar y me cuesta muchísimo trabajo relacionarme si no hay confianza. ¿Y qué es la confianza, finalmente? La aceptación. Cuando tú te sientes aceptada, bienvenida, querida, aceptado, bienvenido, querido, pues entonces vas a dar mejor rendimiento. A que te sientas incómodo, no querido, no bienvenido, ¿no? Pero date la oportunidad. Yo quiero, lo único que te quiero decir es date la oportunidad. Hay muchísimas emociones. Las emociones negativas las tuve que apuntar, las tuve que apuntar porque ciertamente son emociones que viven dentro de nosotros y que nos están friega y friega y friega y friega todo el día. Por ejemplo, el aburrimiento es una emoción, el agobio, la angustia que tanto hemos hablado, la ansiedad, la culpa, por amor de Dios, la culpa. Todas esas son emociones. No tienen nada que ver con la timidez y la vergüenza ni nada de esto. La decepción, desesperación, enojo, ira. Desesperanza, ¿no? Cuando alguien te traiciona, la desesperanza. Todo hace, todas esas emociones negativas hacen que perdamos un poquitín de confianza en nosotros mismos. Pero hay de dos, podemos verla en dos sentidos. Un sentido es me tiro al suelo y o intenté o no lo hice bien o pude verlo hecho mejor a ver si la próxima puedo o me asesoro mejor. Es, es, eso es así. Eso es así. Nosotros en la vida tenemos que enfrentarnos a nuestros monstruos cuando nos están deteniendo nuestra, nos están limitando nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro desarrollo, ¿no? Existe aquel desindivido que se atreve a hacer todo. También tendrá sus fantasmas, créanmelo. También tendrá que trabajar ciertas cosas. Y así es. Pero hoy estamos hablando de la timidez, de algo que yo he padecido y padecí muchísimos años. Y hasta hoy padezco. Hasta hoy. Pero ya trato de medio reírme. Bueno, ya también estoy grandecita, ¿no? Seguí de veras flagelándome y echándome el picayelo. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué mal lo hice? No. Si me hice mal, no. Pues, bueno, trate de dar lo mejor. Eso es otra cosa importantísima para los tímidos. Cuando vayan a hacer algo que es de poquito en poquito, acuérdense que el camino es poquito en poquito. Y la vida va poniéndonos los escaloncitos que hay que ir subiendo, ¿sí? Sin desesperar. Pero con todo el atrevimiento de enfrentarnos a ellos. Ahí está el dilema, ¿no? Porque si la vida te va diciendo, a ver, pum, vale. A ver, ahí te mando el pedir la mano de tu novia. Puchis, puchis. Yo qué mala pasé cuando pidieron mi mano. ¡Uf! Qué vergüenza, Dios mío. Pero yo tenía la vergüenza de, espero que, 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 fíjense, pero ¿cómo mi novio se fija en mí? ¿Qué dirán la familia de mi novio? ¿Qué dirá la familia cuando vean que, pues, soy tímida y soy chiquita y somos famosísimas? Sí, sí, porque éramos famosísimas, entonces, ahora somos famosas. Este, pero, pero, como persona, la pasé muy mal, muy mal. Sude mucho, mucho, mucho. Hasta que dije, bueno, Maite, pues, este es el paso cursi, porque es muy cursi y que se tiene que dar, ¿no? Y viene a pedir tu mano y te callas la boca y, y te enfrentas y la pasé francamente mal. Pero esa es otra de las cosas que les quiero decir. Cada cosa que ustedes hagan, si me toca leer a mí, el episodio, la Biblia, en la iglesia, Frinky, y, pues, empezaré por los pequeños fragmentos. Empecé a probarme con pequeños fragmentos, porque no vaya a ser el Evangelio, ¿no? O no vaya a ser la carta de, no, o leer el libro de, no, empiece por el Principito. A ver, ¿quieren una mis del colegio? Pues, vamos a ver que nos lea. El Principito. Por cierto, aburridísimo el libro, rarísimo, no me gustó, pero, el Principito. Flaquito, ¿no? Y poco a poco vas en la vida ganando terrenito. El terrenito que tú dejaste de creer cuando eras pequeño por mil razones. Mil razones. Hay una canción de Serrat, que es mi gran, mi rey, mi gran maestro en la vida, que dice, que no creo que sea de él la canción, la desconozco, disculpen mi ignorancia, lo dice, nada ni nadie puede evitar. Se llama Pequeños, enanitos pequeños, pequeños enanos. Nadie ni nadie, nada ni nadie en la vida puede evitar que los hijos sufran. Porque, porque esto no es cosa de los papás. Los papás ayudan, sí, o desayudan, sí, mucho, muchísimo. Muchísimo. Pero no es la gente la que en realidad nos está haciendo daño. Es la interpretación que nosotros estamos dando de gestos, miradas, risas, comentarios. Si yo no le creo que, qué mal, que qué mal, X, hijo, no se me viene, pero, si yo no le creo a mi amiga que me diga, qué mal leíste, y le digo, bueno, di mi mejor esfuerzo, y trato de no clavarme, en pasar más vergüenzas, pues bueno, superé la prueba, con dolor, ouch, con auchito. Pero, esos locos bajitos se llaman la canción, esos locos bajitos, una preciosidad de canción. Y a mí me encanta porque, sí, en realidad, nada ni nadie puede evitar que tu hijo sufra. Tú les puedes dar una enorme educación, si es cierto, si es verdad. Pero tampoco los puedes meter dentro de una esfera y decir, no oyes, no escuchas, no esto, no lo otro. Ah, pues vas a volver una cosa. Ah, otra cosa interesantísima que leí, interesantísima. La timidez no es una enfermedad psicológica. Se vuelve una enfermedad psicológica, patológica, cuando interfiere en tu trabajo. Cuando ya te está poniendo límites verdaderamente dramáticos. De que ya estás perdiendo el trabajo porque no te atreviste a dar una conferencia, o porque no, entonces sí, se puede acudir a un terapeuta. O sea, sí puede llegar a ser un tema importante, muy importante. Porque que te limite en tu trabajo, que te limite en tu forma de ser, ah, puede llegar a ser importante. ¿Sí? O sea, esto sí me interesa mucho, muchísimo que lo entendamos. No es que sea una cosa que pasa sin pena ni gloria. No, ya cuando de verdad pasa a ser un lastre en tu vida, estás verdaderamente cargando la vergüenza y te da, pero el temblorín, pero el tartamudeo, pero no me atrevo, pero me quedo en mi casa, pero, pero, ¿qué te va a llevar esto? A una depresión y un miedo terrible al mundo. No, 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 no. Hay que atreverse. De poquito en poquito, insisto, los grandes cambios no se dan, ¡pau! No, los cambios se dan muy poco a poco, muy poquito a poquito. No nos exijamos de más, porque acuérdense, nosotros los tímidos somos personas que tenemos una percepción de nosotros mismos muy severa, muy severa. No nos permitimos equivocarnos, no nos permitimos, y es un error, ¿eh? Porque equivocarse es lo que realmente te da la maestría en la vida. Si yo me equivoco, puedo reflexionar en qué falle y crezco. Y la próxima vez lo voy a hacer mejor. Yo por eso soy un poco no perfeccionista, la verdad. Yo sí digo que yo no quiero ser perfeccionista, ¿por qué? Porque me autosaboteo, ¿no? O sea, no soy perfecta. Ese es un paso riquísimo también para los que estamos tímidos. No soy perfecta. Yo doy mi mil, mi cien, mi trescientos, mi cuatro mil. Y siete, cuatro mil, diez mil, siete mil. No dejo contentos otros, pero pues dime mejor. Si alguien puede llegarme a decir, oye, fíjate que no me gustó, que dijeras en la conferencia de prensa, porque yo soy muy sincera, soy muy bruta, la verdad. Soy una persona que no tengo filtro y me meto en muchísimos problemas por eso. Y me puede generar una profunda vergüenza y una profunda incomodidad. Voy y ofrezco disculpas. Digo, perdón a quien haya ofendido, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es una cosa, una característica mía que no tiene nada que ver con la timidez. Pero lo que me quiero decir es, el no querer ser perfeccionista ayuda mucho a los que somos tímidos. Yo, por ejemplo, en este nicho de autoestima baja que tengo con el sexo opuesto, que son los hombres, que son los que me toca compartir la vida con ellos, pues hago mi mayor esfuerzo, trato de salir muy bonita, trato de salir guapa, pero siempre es algo que me consterna. En ese terreno, si no soy la mujer más guapa del mundo, tampoco soy la mujer más fea del mundo, la novia de Shrek, no, no, no soy, ¿de acuerdo? Entonces tengo que superarlo. Pero en realidad es un tema que hasta hoy no me ha causado problema. El día en que me cause problemas, entonces en ese momento sí me pongo las piedras. Yo veo a tantas amigas mías con una seguridad, con el sexo opuesto que yo les tengo, hasta coraje. Y de veras, y les prometo, muchas de ellas no son bellas, pero tienen una seguridad increíble. Bueno, pues qué padre, el día que yo necesite algo de esto, pues aprenderé. Pero lo que sí es indispensable es que yo tengo que saber hablar en público, cantar en público, anunciar y saludar en público, conocer a grandes personalidades, sentarme con grandes personalidades. Y yo no me puedo sentar en una mesa así. No. Tengo que hacer un esfuerzo, pero me reconozco que tengo que hacer el esfuerzo. No digo, no, no voy, no lo hago y a mí esas cosas no me gustan. No, no, hago el esfuerzo, trato de hacer lo mejor que se puede tan siquiera para llegar a mi soledad y decir, no sé si estuvo bien o mal, pero hice lo mejor que pude, hice lo mejor que pude. Eso ayuda mucho, mucho, ayuda mucho al no ser perfeccionistas, ayuda mucho al darte la oportunidad, conoce, conoce cuáles son tus debilidades, porque tú no puedes ser tímido todo. No, no. Por lo pronto, todo no puedo yo tener ciertas timidez. Pero de repente esa timidez se vuelve una característica única en mi persona. Y eso así no es. O sea, ay, ¿cómo eres tímida? ¿Cómo? ¿Eres tímida? Tímida. No. No, 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 no. Oye, soy tímida, pero también soy divertida, pero también me sé reír, pero también sé disfrutar de una buena plática, pero también sé leer un buen libro, también sé hacer diferentes cosas. No comerme la característica, soy tímida y de aquí no me muevo. Eso es una falta de valentía, de valentía, que va a hacer que tu vida se limite. Y eso es lo que no queremos que suceda. No queremos que tu vida se limite. Yo no quiero que tu vida se limite. Yo no quiero que tu vida se encierre en una característica, soy tímido o soy tímida. No. Vamos haciendo pequeños esfuerzos, pequeños retos en nuestras vidas, pequeñitos, pequeñitos. Hoy estamos hablando de la timidez, mañana hablemos del miedo. Y todo lleva a eso, ¿no? O sea, la vida es una constante de retos, 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 que te va poniendo la vida. O sea, es increíble, ¿no? Yo hablo por la vida por no hablar de Dios o por no hablar del universo. Pero el que hizo todo este panorama tan hermoso que llamamos planeta y que vivimos en este lugar tan bello, nos pone retos porque quiere que seamos felices, ¿no? Yo no me puedo encerrar en mi mundo de timidez y decir yo de aquí no salgo porque tú no nomás eres tímido. No. Eres tímido pero tienes otras características. ¿Cuáles son esas características? Apúntales. A mí me da la timidez aquí, aquí, aquí. Así como te la estoy diciendo yo. ¿No? A mí me da la timidez cantar, pues lo superé. Me da la timidez X, lo superé. Me da la timidez los hombres, no, no, lo he superado. Me da la timidez hablar de política, pues no, no conozco. No, no, no. O sea, conozco un poquitín mis, 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 pues mis, mi lado oscurito, mi lado que tengo que trabajar, mi lado que tengo que meterle ganas, si quiero, porque eso es también muy importante. Y tengo mi parte, también mi padre, tengo mi parte también super linda, que no nomás me clavo en lo que carezco. ¿Sí me entiendes? O sea, porque cuando yo fui niña, pues, me excusé en soy tímida. Y de ahí, híjole, me resolví mi adolescencia entera. Resolví diciendo soy tímida. Y no es cierto. Porque la vida me dice, hey, ¿quieren que vais a catar? No, es que soy tímida. Pero sí tengo ganas. Pero soy tímida, pero tengo unas ganas. Entonces, ahí viene el detalle. Ahí vienen las ganas. Ahí viene el decir, sí puedo. Y yo me acuerdo muy bien que me ponía a cantar frente a un espejo con una luz, ¿no? A cantar a Rosabúlcar. ¿Quién sabe quién estaba en esa época? Ah, pa, cómo de males, ¿no? Hombre, me meto en grabar el primer disco de Pandora. Bueno, de Pandora. Necesitante, no llamamos Pandora. Era un disco para regalar. Y, pues, que no le gustó yo al productor. No, si la vida se puso color de hormiga. Pero también, como les digo, tenía esa parte mía que era un carácter que yo decía, a ver, espérame, pues, él no es el dueño de la música. O sea, no le gusta este productor. Yo que venía medio chancleándole ahí con los jingles y todo esto, medio, uh, uh, uh. Oye, pues, cuando llegué allá a grabar el primer disco de Pandora, por ejemplo, es que esa característica mía es bien padre. Porque, cuando llegué a grabar, le dije, a mí nadie me va a decir, si canto bien, mal o regular. No una persona está dedicada a escuchar discos, no. Hay muchas personas. Pero que entro en mí, entro en la parte positiva. Entro en la parte, sí puedo. Y sí voy a convencer. Y sí voy a lograr que esta gente crea en mí. Ya, espero que no haya dudas. Espero que entiendan que la timidez, la única manera de vencer la timidez, primero es conocer cuál es mi timidez. Intuyo que hay muchas, las que más te pueden llegar a limitar, a molestar, a bloquear, a hacerte que lleve un momento que no puedas relacionarte con la gente, la timidez laboral, o la timidez social, ¿no? Yo no te pido que te pares en el zócalo de la Ciudad de México a dar un speech. No, no, no podemos tampoco salirnos de una realidad. Tenemos que vivir una realidad. ¿De acuerdo? Pero sí te pido que si puedes pararte a rezar, digo a rezar, a leer en la iglesia o a leer en el auditorio de tu colegio, hazlo. Porque eso, eso, chúcate, 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 te va a llevar poquito a poquito a que te desenvuelvas sanamente, a que tengas una vida muchísimo más plena. No hay nada que se dé en la vida por gratis. Eso te lo prometo. En la vida siempre hay que echarle un poquito de candela, un poco de lucha, un poquitito de esfuerzo en nuestra parte. Siempre. Siempre que te moleste, insisto. Habrá cosas que digas, de verdad esto, pues, mira, no logro esto, pero esto sí de verdad no afecta mi vida, me da flojera meterme a luchar. No le harás caso hasta que la vida y el universo te presente alguna posibilidad de enfrentar ese miedo, esa timidez, esa vergüenza. Porque, acuérdense, la vergüenza, timidez es miedo. Miedo al que dirán, miedo. Pero el mayor miedo es el mi concepto. El mayor miedo es hacia mí. ¿Qué imagen tengo yo de mí? Está cañón, muchachos y muchachas. O sea, es enfrentarme a mi propia crítica. Porque no, la gente ya se fue a comer paletas y unos tacos y unas chelas. Y yo me quedo con mi propio concepto. Entonces, de alguna u otra manera, el concepto se pone aquí, enfrente, y le dices, a ver, concepto, ¿qué concepto tengo de mí que no me gustó? Perdónate, discúlpate, da gracias. Bueno, pues hice mi mayor esfuerzo, lo prometo ahí. Pero voy a seguir adelante. Porque el peor concepto que tiene el tímido es a él mismo. Él es su propio juez. Y es un juez muy severo. ¿Por qué? Porque nos hicieron crecer ante la vergüenza. La vergüenza. La vergüenza es tremenda. Ante la humillación. Ante el sentirme mal, al sentirme burrado. Entonces, me excusé, me escondí. Y ese escondite ha hecho que uno pueda salir y ser libre. Entonces, eso es lo que vamos a evitar a toda costa. Y se los digo de verdad, de corazón. Se puede. Se puede. Sí, sí considero que la van a pasar mal las primeras veces. Sí van a sudar. Pecho rojo, orejitas calientes. La mano, el temblorín. Este, la piernita temblorín. Sí, 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 sí. Todo eso va a existir. Porque ese es el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene su reacción, tiene su síntoma. Pero tú tienes un cerebro mucho más fuerte. Y una, sobre todo, una motivación a alcanzar algo que tú quieres alcanzar. La motivación de llegar a donde yo quiero llegar. Y eso genera esfuerzo. Sí, sí, genera esfuerzo. Pero de poquito en poquito. No de pasote. No. De poquito en poquito. Porque un gran paso que tú quieras dar y que no tengan esas bases de poquito en poquito, pues es como un puente que no tiene buenos pilares. ¿No? Si no te va bien en ese pasote que vas a dar, ¡frum! Se nos va como paritos chinos. Para abajo todo. No queremos eso. Eso no viene. Quiero poquito a poquito darme cuenta cuáles sí son mis atributos. ¿Qué sí puedo enfrentar? ¿Y qué sí puedo enfrentar? Haciéndolo bien, dando mi mejor esfuerzo. Voy a saber que la gente debe desapraudir. Porque la gente, la gente respeta más a las personas que dicen, yo puedo y lo quiero y lo hago. Las respetan más, las admiran más que un timidito que... No. Tú eres único e irrepetible. No existe otra persona que sea como tú y que tenga tus propias características. Preciosas algunas, difíciles algunas, oscuras otras. Pero no pasa nada. Así somos todos. Si fueras el único o la única que tuviera sus características, pues se diría, ¡híjole! ¿Sabes qué perro mundo? Vamos a tirarnos a llorar. No, no. Todos tenemos. Bueno, malo, eh. Todos tenemos. Todos tenemos. ¿Sí? Entonces, entre más te respetes tú a ti mismo, entre más te reconozcas fuerte, valiente, que vas a superar tu timidez, tu vergüenza, tu miedo, mejor te va a ir. Más te van a aceptar. Más te van a querer. Sí habrá algunos sectores que te cueste más trabajo. Nomás pregúntate a ti mismo. ¿Vale la pena? Si de veras no afecta tu vida, suéltalo. Pero si se afecta en tu vida, trabágalo. Se puede. Les quiero mandar un beso enorme. Decirles que, como siempre, es para mí un gran esfuerzo como extímida en esto, en ser oradora. Este, es un placer porque me permiten a ustedes, ustedes son los que están haciendo de esta mujer, que crea en ella misma, en ella misma. Simplemente el esfuerzo que hago todos los lunes me genera a mí más grandeza en mí misma. Y eso se los agradezco a ustedes, a ustedes que quieren escuchar historias y que quieren escuchar a veces cómo se supera y qué se hace la vida y cómo sí se puede. Entonces, ustedes me están regalando a mí esta oportunidad de superar. Si alguna vez tuve miedo de poder hablar una hora sin tener a nadie con quien dialogar, ustedes me lo están regalando a mí, yo me estoy regalando el tener la valentía de hacerlo. Los quiero muchísimo. Cuídense mucho, mucho, mucho. Que Dios me los bendiga y que tengan muchas bendiciones en este principio de semana. Les quiero.